Hola, soy Coco Levi. Quiero dar las gracias por el sinfín de muestras de apoyo que he recibido de mi pareja, familia, de amigos y amigas. Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente. Siempre he procurado el respeto para todas las personas. Pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar. Reflexionar sobre lo ocurrido. He hecho un trabajo de introspección porque quiero entender sinceramente qué hice mal y cómo. Escuché, por ejemplo, cómo una persona se sintió engañada y abusada porque le invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda. Una más me ha visitado de manera irregular por casi seis años y, con quien tampoco he tenido ningún contacto físico, dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada. A ellas y a muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz. Muchos papeles privilegian la belleza y ciertos estándares estéticos. En ese contexto, nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta, sin ser ofensivo. Me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos. Con el corazón en la mano, les pido una disculpa. A todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas. Mi intención era apoyarlas. Pienso en mis hijas. Quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre. Quiero fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia hacia las mujeres. Esa será de ahora en adelante mi causa. Recuperar el respeto de mis hijas y promover un cambio cultural en favor de la integridad física y mental de las mujeres, hombres y de manera totalmente incluyente. Incluyente.